¡Buenos días Caramelucci! ¡Buenos días Caramelucci! ¡Fashion! Y estoy intentando volver a subir el vídeo otra vez, que un chico me está ayudando a ver si puede ser. Ya por no sé cuántas veces consecutivas. Desesperadísima. Quedan 14 minutos, supuestamente. Pero lo voy a dejar subiendo porque ¡NOS VAMOS A IR DE COMPRAS! ¡Uy, que me despelucó! ¡Ay, y el gorro es de Forever 20, va! Y ahora está ahí. Y me encanta esto. Que te lo regala el Aya, pero... ¿Qué es? El brillo, el cacao. Este. Me encanta. ¿Pero me lo regalaste esto a mí? Ya, pero te dije que era para las dos. Sí, el de EOS. Está chulísimo. ¿Te digo que le falta el avión? ¿Qué? Mira, he hecho. Corto muchas cosas. Ya. Venga, Aya, ponte los zapatos ya. ¿Pero qué zapatos? Los rosas. Oh. Grábame. Corta, corta un momento. Sí, corta. Corta un momento. Corta un momento. Me ha colado, eh. Me ha colado. Me ha colado, eh. Imagino que será para meterme en diferente, en un grupo o en otro. Y no sé cuándo empezaré ni los días que son. Me parece que era un día o dos a la semana, pero bueno. ¡Son gratis! Ahí están en la biblioteca de Chandler. ¿Qué? La has liado. ¿La has liado aparta? ¿Dónde vas? Entre la otra vez. Cari, has hecho una cosa rara, eh. No pasa nada. ¿Qué quieres hacer? Coger mi cartera. ¿Coger tu cartera? ¡Ah, no! Sí, claro. ¡Ay, Dios! ¡Desastre! Hemos entrado en casa tres veces ya. Sí. Se os ha olvidado la sillita del coche de la Aya, a la basura, en fin. Vamos para dentro otra vez. ¿Qué? Eso no hay kilómetro. Uf, todas las mariposas. Mariposas. Mariposas hay pegadas. ¡Eres un asesino de mariposas! ¡Ah! Asesino de mariposas. ¡Pobrecitas! Ellas van, fly que te fly. Es que hay millones. No. No puedes evitar. Que hemos venido al Costco porque el otro día se nos olvidó comprar el aceite. Y aquí es el aceite más barato. ¿Dónde más barato lo venden? ¿Qué? El aceite de oliva. Y el más rico. Que por lo menos nosotros hemos probado. Siempre pasará por lo mismo porque son dos iguales. Digo, es que son de la misma familia. Son amanestrus multipalometer. Amarillos. Amarillos waterplus. Amarillos waterplus. Amarillos waterplus. Amarillos waterplus. Morticultri. Amarillos. De colores naranja amarillo. No. No. Una de estas. Lo que pasa es que no sé si estas montarán la clara. Tiene un montón de piezas. ¡Gracias! Ya se despierta Ya están pidiendo ¿Qué pedigüe yo soy? El grande para mi ¿Esto qué es? Ah, el lado Un calipo. Mucho tocho, ¿no? Te da a ti el más pequeñito. Gracias. Un detalle por tu parte. Casi te comas, hombre. No se aprecia. Es imposible yo comerme algo helado así abocado. Mira. Solo de pensarlo, mirar los pelos. ¿Cómo se me ponen? Mira, te pegas en el bocado. Estás loca. Mira, el sorrecio. Solo prueba. Semillas de quinoa. Con citrus, black pepper. Pero está bueno, ¿eh? Lo objetivo es almorzar en el costo gratis. Aquí está Laya acechando a otro. En Laya. Uy, que tengo. Están esta acechando otra vez. Es imposible. Es que son horrorosos. Miradlo. No puede ser con él. Mira. Aceite de oliva. La garrafa esta, 12 dólares con 99. Está súper bien, ¿verdad? A ver. Sí. ¿Dónde vas? No se ha cogido que es. Sí es, sí es, sí es. Sí es. Está habiendo el apocalipsis en YouTube. Apocalipsis youtubero. Y es que no se sube. Llevo desde ayer intentando subir los vídeos y tal. Y todavía hoy es imposible. Sigo sin poder. Pero es que a más youtubers le está pasando. Y ya se está haciendo el caos aquí en Estados Unidos. Tanto los youtubers estos súper famosos. Están intentando subir, no pueden. Y se está habiendo un caos. Un caos. Apocalipsis youtubera. Apocalipsis zombie apocalipsis. Y es que, en verdad, yo digo que YouTube se va a la mierda y se acabó. Ya no más blogs. Bueno, lo subiríamos en otra plataforma. Pero es un poco extraño. Dependemos a un problema. Y ya estamos todos ahí como yonkis. No puedo subir al vídeo. Yo llevo desde allí, ¿verdad? Sí. Pa' un lado, pa' otro. Ayer este se quedó dormido y yo todavía estaba en ordenador ahí. Hombre. Sufrido. En la cama. No lo que te vas a dar cuenta. Si caíste redondo. Y yo ahí, bim, 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 bim. Y nada. Y ya dije, se acabó. Y hoy está en el mismo plan. Así que no sé qué va a pasar. Si se arreglará. Pero que sí, que pronto. Pero vamos, es un fastidio. Porque si tú tienes programado. Y la gente sabe que vas a subir X día un vídeo. Y no lo puedes subir ni ayer ni hoy. Bueno, menos mal que los fines de semana son un poco en stand-by. Y no siempre subo vídeo. Pero si es en tres semanas. A ver. Y ya muchos me estáis quejando. ¿Dónde está el blog? ¿Por qué no has subido el blog? Por seguirme en las redes sociales. Tengo una página que creé hace poco. De NoewiBlog. Está en Facebook. Es una página. Y ahí. Además esto de ayer a hoy. He estado poniendo ahí. No puedo subir el vídeo. Llevo a subir el vídeo. O sea, ahí os informéis de todo. En el Instagram también. En el Twitter. Yo lo pongo en todos lados. Y ahora me he hecho un. ¿Tur? ¿Tur? No sé. Algo así se llama. Sí, no sé cómo se pronuncia. T-U-M-P-L-R. Sí. Y lo voy a dejar en la cajita de información. Por si me queréis seguir ahí también. Vamos. Vamos. Que abarco todas las redes sociales. Todas las redes sociales para mí. Y las actualizo todas. Todas están actualizadas. Así que ahí abajo os lo dejo. Y os iba a contar algo y se me ha olvidado. Luego si me acuerdo os lo digo. Vamos a ir a... El Arizona Mill. ¡Oh, me encanta! A un mall de aquí. Que Fran ha visto que... Que hay en gap. El 40% de descuento. Y la rebaja también. Si hay algo de remaja también la aplican el 40% de descuento. Así que quiere ir a ver si ve algo. Y poco más. Yo me quiero tomar un helado... Un batido helado en el Johnny Rocker. No tiene ganas. No tiene ganas. Hombre, ahora mismo no. Porque acabamos de comer. Es que nos hemos comido... Bueno, aparte de todo lo que hemos comido en el Costco. Hemos pedido un... Perrito caliente allí que vale en un dólar 50. Y es que tiene una pedazo de salchicha. Y yo mira. ¿Verdad? Madre mía. Y por un dólar 50 hemos comido cada uno. ¿Puedo decir una cosa? ¿Qué? Me encanta la risa no a mí. ¿Por qué? Si luego te estás tu día quejando. Sí, porque no puedo comprar un pino. Sí. Tú estás más servida. Que la tía te dio ropa. Me traje que mi tía me dio de mi sobrina una maleta enterísima. Entera, entera de ropa para el haya. Así que... Ya tú no tienes ropa este año. Madre mía, de pantalones y de todo. Chaquetones, de todo. O sea que tú estás servida. Fran también, así que yo sola me tengo que comprar ropa. Tiene de camiseta el otro día le dije. Digo, vamos. Vamos, vamos. Como me da tanto coraje planchar. Y todo el tocho de plancha de sus camisetas. Y la mía. Un millón y medio de camisetas. Sí, pero yo no tengo tantas camisetas. Que es más chungo de planchar. Lo que pasa es que... Se ha comenzado como una de arriba de un mes. No, es que tienes un millón y medio de camisetas. No, porque yo no voy más ropa que tú. No hay camisetas al día. Ya, pero yo la plancho cuando me la voy a poner. Y tú... No, yo te la tengo a planchar. No puedo mochar, pero no me pones porque así no. Pero fíjate, si tienes tantas camisetas que yo, por ejemplo, no hay ropa mía porque yo me la lavo, me la pongo. Entonces la plancho y me la pongo. La lavo, la plancho y me la pongo. Y de él se puede amontonar 20 millones de camisetas, que como no las necesita, porque tiene otros 20 millones de camisetas en el armario, sí, te las plancharía. Pero como no reclamas, no dices, uy, tengo que planchar esta camiseta. Porque tienes un millón. Ah, pues entonces, gracias a Dios que tienes muchas camisetas. No, porque luego se van acumulando. No es lo mismo un día de decir plancho 5 a después, a los 15 días, decir tengo que planchar 40 camisetas. Ni la preble, vamos. Mamá, es que me estoy pasando todo con fuego y mayor. ¿Te duele estar? Tú, espabilate. Eso no lo hagas ni en broma. Sí, pero eso se ve con las gafas. Fran, que me asusto. Nos vamos a tomar un cafelito. Pero es que, ¿sabes qué pasa? Que necesito un café súper, súper, súper cargado. Y el fracuchino no está súper, mega, mega cargado. No, no tengo café. ¡Pule! Súper, mega, hiper cargado tiene que estar para que a mí me llame. ¿Qué hotel? Ay, es que me gustan los sábados. Mira, sí, me voy a dormir así. Ahí está el hotel, ¿qué hotel? En el que estuvimos, ¿no? Sí. Oh, qué recuerdos. ¿Dónde el hotel? ¡Madreta sea! Pues, ¿te acuerdas cuando la alarma? Cuando solo la alarma casi infartamos. Madre mía, ¿qué de cosas nos ha pasado? Lo bueno que está, es que están los blogs para recordarlo. De vez en cuando me pongo a ir a ver a blog de los primeros que grabamos así. Ah, mi cara lo dice todo, porque como, si veis la diferencia de cómo hablaba yo los primeros blogs, que era como, estaba asustada. O sea, no era yo. Estaba como, no... Estaba así, de suelta y... Y con, ¿no? Así de, como... ¿Cómo se dice? No, sí, no, segura de mí misma. Estaba súper asustada y se me notaba en la cara. O sea, estoy hablando y estoy... Porque vamos a ir a... Así. Porque vamos a ir a... Vamos a ir a no sé qué. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer lo otro. Joder, es que lo pasamos. Es que... Ahora no nos reímos de como los primeros. Pero yo lo he pasado mal, ¿eh? Que me daba hasta miedo hasta salir fuera del hotel. Que nos comíamos las hamburguesas del cacaburger. Del guataburger. Era una hamburguesería que había al lado. Que era más mala. Porque sería más mala del universo. Pues ahí estaba lo del hotel. Y yo por tal de no cruzar la calle de enfrente. Que estaba el Dennis enfrente. Tenía el Dennis. Tenía el Wendy's. Teníamos el... ¿Cómo en tu? ¿Cuál? El Rudy's. Teníamos un montón enfrente. Y por no cruzar la calle de enfrente me comía la hamburguesa caca esa. La cacaburger. O sea, que es que me daba mucho miedo. Yo lo pasé mal. Aunque los vídeos no decían que lo pasaba mal porque los veía mi familia y yo decía, estoy mal. Mi familia se iba a asustar, se iba a preocupar y todo. Pues no decíamos nada, pero... Yo le he pasado mal. Ahora ya estoy en flama. Ahora ya. Arizona en el corazón. Pero lo primero yo decía, yo me voy de aquí. Yo me voy de aquí. El problema es que si lo decían alto, pues no era para nada. Para amargarnos nada más porque no nos podíamos volver. Así que... Era... Para estar amargado y amargar a la familia pensando que estábamos mal aquí. Pero bueno, pues ya se ha estado pasado. Y ya estamos muy bien, de verdad. De verdad. Hombre, echamos mucho de menos a la familia y esas cosas. Pero... Ya no tanto. Esta es que va por libre. Ay, ya no tanto. Y no vergüenza, no vergüenza todavía. Pero... Pero la verdad es que ya sí, ya estamos adaptados y ya... Os he dicho, sí, ¿no? Que el miércoles empiezan las clases de inglés y eso. Pero antes hasta ir al supermercado todo me daba un... O sea, si lo podía... Lo podía remediar, no iba. Lo podía quitar así como ya iré cuando vaya Fran y ahora ya me da exactamente igual. Antes es que huía de la gente para que no me preguntan sin que no estoy ahora. Me da igual. Qué cosa, sé cómo cambia la vida. Y lo bonito de hacer blog, porque con los blog, la verdad es que... Que notamos mucho... O sea, vemos mucho... O sea, vemos mucho... No veo. Ok. Hola, chicos. Estáis en mi... Mogado. Que... Que ahora... Vemos los blog desde el principio y se notan muy bien la diferencia. Oye, ¿te sigo molestando o qué? No, 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 no hay ningún carro. Pero dice que le gusta más con el pelo largo. Es un traidor, porque cuando me lo corté decía ¡Esta es muy guapa! Te quedas muy bien el pelo corto. Pero es que me ha crecido un montón, claro, porque como no me lo suelto nunca... Pero es que ¿sabéis qué pasa? Hoy estoy hablador. Sí, muy bien. A ver, de la cuenta que soy. Pero es que me apetece contaros estas cosas. Chau, chau. Porque ¿sabéis qué pasa? Claro, es que ¿cómo hablar con mis amigos? Pues ya yo hablo así, pues tengo que hablar con vosotros así y contaros todo. Que yo tenía el... La coleta todo el rato hecha porque no quería castigarme mucho con el secador y la plancha al pelo. Entonces me recogía el pelo y no me daba cuenta. Y cuando me lo he soltado he dicho ¡Vaya vida esa melenón! Vamos, que está corto pero mucho más largo de lo que lo tenía. Que me lo corté por aquí. Me ha crecido de mogollón. Ya no hablo mal. Que después veo y digo ¡He hecho un día de 38 minutos! 40 minutos. ¿Eh? Nada, nada, nada. La, 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 la. Es que yo soy así que vamos a hacer. Os dejo ya, ¿eh? No se les ruide más. Ya luego os cuento otra cosa. Llega un poco largo el bolso, ¿no? ¿No? ¿Qué es esto? No, 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 no. Es que se va a sacar y la entrada. El año no se puede tocar. Qué guay, la pedazo de calabaza. Uy, mira, esto vale para Luchi. Igual eso es más barato, ¿eh? Es lo otro. Qué guay. Que aquí se le ocurran demasiado. Mira, Mickey Minnie de Halloween. Yo quiero. Mira, mami, ve. Eso mola, ¿eh? Hasta la entrada. Qué miedo da. Guapo, ha hecho calabaza. Ese año tenemos que ir a lo de las calabazas. Esos de las calabazas naturales. Que compras la calabaza y tú le haces las formas. Es muy típico aquí. A mí, aquí, aquí, ponen la calabaza. Aquí van metiendo todos los caramelos. Nuestro primer Halloween en Estados Unidos. Ay, miren esto, qué chulas. Sí, octubre, el 31 de octubre. Pero aquí tú sabes que lo ponen ya todo. Porque mira, vas cogiendo hoy una cosa. Dentro de 15 días otra cosa. Y así, ¿sabes? Buenísimo, ¿eh? El bar este. Ay, qué chulo. Se abre aquí. Ay, Kari, mira qué chulo para las botellitas. Qué mono. Si puede ser blanco. Mira este, qué chulo. Yo quiero este. Mirad, venid, venid aquí. A ver si el fran me lo compra. Este. Este me encanta. Que tiene aquí para poner las cosas. Oh, qué bonita. Estante lío rústica ahí. Preciosa. A mí es que todo así lo de maderita me encanta. Tío, me lo tengo que creer ni tú. Eso no te lo compras. Da miedo. Eh, espera. Un momento. Mira, vamos a mandar. Mira, esto es lo de Frozen. No sé que no sé cuánto. Si se ha delgado, lo tiene la tarta. Sí. Mira los elefantes. Rojo, helado. A mí es que esto de esta tela no me gusta. A mí de la piel de animal. No. Malos. Que os vamos a matar a todos vosotros. ¿Qué tal tenemos la tarta? John, John. John, John, John. Me encantan los... Los de estos así. Que cosa muy bonita. Esto es para guardar tesoro. Tesoro mío. Es la tienda más chula. Y es nueva. Vamos a enamorar de este cuadro. Esta es una tía que gana un peluche. Madre y morir. Esta es una tía que gana un peluche. Y estos son los tíos persiguiéndola. Un tío aquí escondido. Otro tío aquí. Está guapísimo el cuadro. No me digáis que no. Otro tío aquí escondido. ¿Eh? Como aventura. Pero este no nos pega a nosotros en la casa. Pero este sí. Ese sí nos pega. Y este también está guapísimo. Y este ya... Lo que pasa es que es muy friki. Como nosotros. Somos muy frikis. ¿Qué le vamos a hacer? Me acuerdo de mi Natalia. Natalia, guapa. Te echo de menos. Que le encanta Audrey Fierro. Me enamoré de estos pantalones. Gap. Me encanta. Y si los quiero comprar. Pero valen mucho. No sé si te dan una oferta. Qué chulos. Esto ya no es chulo, ¿eh? ¿Me lo has regalado, Fran? Sí. ¿Y a mí esto? ¿Y a mí mi madre esto? ¿Y a mí esto? Y el de la visita. ¡Ay, le he hecho! No me digáis que no es bonito Arizona, ¿eh? Espectacular. Y no se aprecia tanto con la cámara como se ve en realidad. Porque se ve como más lejos. Y más oscuro. Y más oscuro, sí. Pero es... Pasotísimo. ¡Una locura, Arizona! ¡Ole! Mira el que pedazo de araña. No se le ve. No, que va. Había otra negra más gorda. ¿Más gorda que esta? Sí. O sea, perdona, hola. Te la dañé perfecta, ¿eh? Se ve con la luz. ¡Uf! ¡El haya! Pues, ¿eh? ¡Diva! ¿Tiene nada? ¿Está bien? ¿P也 gusta probar esto? Que esto yo no lo he probado nunca. Nunca Son wontons Que callero Son unos carzoncillos de hombre Mirad Tiene aquí la apertura Los he cogido en GAP Pero me han gustado porque son así de De sandía sin sandía Pensad que esto era un melón De sandía Queda chulísimo Y como no he encontrado un pijama así que me gusta así una parte de abajo Es un poco largo Los cosos así un poquito He con sus bajos Por aquí así No ni nada Me ha costado Dos dólares, tres dólares Tres Cuanto me ha costado, no menos Tres dólares Unos carzoncillos Por fin se ha subido el vídeo Madre mía Que por culo ha dado Youtube Pero por lo visto está habido problemas mundiales Si Y nada Pues vamos a ver una peliculita Y nos vamos a ir A la cama cuando termine Y ya hasta mañana si os quiere Así que nada Recordaros que podéis seguir votando en mitufama.com Que os lo dejaré en la cajita de información Y que os Suscribáis si no estáis suscritos Bueno Que le deis a me gusta Le deis a me gusta A la página del Facebook Que tenemos de Noego y Blog Y seguirme en Instagram Y en Twitter Y en fin En la multitud de redes sociales Que tengo por ahí Que todo, todo, todo Todo está en la cajita de información Nos vemos mañana Y que descanséis carameluchis ¡Por la cara que va! Gracias por ver el video.